Este es el remix de Mala Fama, Spia en Panamá, Dubowski, Firewight, es el Chico de Fuego. Maldito por una mirada tan hermosa, tenía más de diablo que de diosa, yo no supe cómo hacer más por ti. Intenté cambiarte pero no lo conseguiste lo que hiciste, porque te acercaste y de la forma en que ahora vistes. Te enseñé todo lo que querías y te fuiste, todo lo que sabes de esto de mí lo aprendiste, nunca jugaste a la mano. Pero por todo tu mala fama te intenté cambiar con ansias, pero aprendí que las perras no cambian. Y pa' qué tan caro mi ignorancia, porque aprendí que las diablas no cambian. Te quise cambiar y lo intenté con muchas ansias, pero aprendí que las diablas no cambian. Y pa' qué tan caro mi ignorancia, porque aprendí que las demonias no cambian. Te conocí cuando eras una chiquitita, supiste cómo sacarme rápido una cita. Cuando estás a un paso del demonio no lo evitas y así pasó mi que la chica era dinamita. Iba buscando ser el centro de atención, no sabía nada del dance, al del reggae y la vibración. Solo quisiste jugar a destrozarme el corazón. Y cuando me alejé de ti sabes cuál fue la solución. Te ganaste así tu mala fama, se apagó la llama y fuiste a meterle a mis panas. Mala propaganda, solo anda de rama en rama. Ya no te creí cuando dijiste que me amas. Pero con tu y tu mala fama te intenté cambiar con ansias, pero aprendí que las perras no cambian. Y pa' qué tan caro mi ignorancia, porque aprendí que las diablas no cambian. Te quise cambiar y lo intenté con muchas ansias, pero aprendí que las diablas no cambian. Y pa' qué tan caro mi ignorancia, porque aprendí que las demonias. Por mucho tiempo hasta que al creí, ahora sé lo que buscabas, yo comprendí que con pa' y tu mala fama llegaste a mí. Aposté todo por ti y algo más perdí, sí. Era el demonio con máscara de princesa, era Cleopatra, si yo fui tu Julio César, no supiste contenerte y qué maneras. Me arrancaste el corazón pa' dárselo de comer a las fieras. Ella lo logró con mucho arte, se cenó tu corazón cuando solo jugaba a enamorarte. Siempre estuvo planeando el drama, todo lo que deseaba de ti era por un poco de tu fama. Y cómo llora, porque su dignidad está dañada, por su reputación, nunca podrá ser amada. Porque tienes una mala fama. Y tienes una mala fama. Y tienes una mala fama. Y tienes una mala fama. Es el chico de fuego. Fire away de ella. Genios musicales. Yo, es el remix España-Panamá. Dubowski. Una mala fama. BK, la conexión. Ya tú sabes. Una mala fama, ¿eh? En España, en Panamá. Poco voy a contar que tú no sepa ya. Diablas ahí en cada barrio, en cada cuadra, ¿sabes? De esa nadie se escapa. Un big up. La conexión. Fire away. Desde España. Radio Cobra Studio. Dubowski from Panamá. Genios musicales. Yo, BK. Panamá y España. Souza. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.